¿Qué es Scopus? Scopus es otra base la cual puede ser muy útil para el desarrollo de nuestra investigación. Scopus actualmente es la mayor base de datos de resúmenes y citas de literatura revisada por pares. Encontramos dentro de sus contenidos revistas científicas, libros y actas de congresos. Scopus maneja una alta proporción de contenidos sobre ciencias de la salud, ciencias de la vida, ciencias sociales y ciencias psicológicas. Scopus, al igual que Cielo u otras bases, cuenta con diferentes herramientas de búsqueda y diferentes herramientas que podemos utilizar para el desarrollo de la búsqueda bibliográfica que nosotros estemos haciendo en su debido momento. En este caso encontramos que Scopus nos deja hacer la búsqueda a través del Document Search o el Author Search o Affiliation Search. Y por último está The Advanced Search. Cualquiera de las cuatro funciona como un motor de búsqueda de documentos. Sin embargo, le da titularidad a los campos que define. Por ejemplo, aquí en Document Search se hace la búsqueda directa del documento. Tenemos que tener clara información que esté registrada del documento. En esta parte observamos los diferentes campos como específicos en los que consideramos que la información está escrita. Aquí está la función de búsqueda. Encontramos también opciones de en qué año fue publicada o desde cuándo. Cuando queremos que se haga la búsqueda, que nos haya vinculado desde hace cuánto, muy reciente. Aquí ya nos hace la búsqueda por días. Y aquí están las áreas en las que podemos tener acceso, como les había dicho. Entonces, ciencias de la vida, ciencias de la salud, temas de psicología y ciencias sociales y humanidades, que es como el área que más nos compete a nosotros. El motor de búsqueda de Document Search es muy fácil. Podemos hacer la búsqueda en inglés o en español y nos va a arrojar diferentes resultados. Entonces, iniciaremos con un ejemplo y haremos la búsqueda sobre, un ejemplo es Economía Pública, que en este caso en inglés sería Public Economics. Y observamos qué resultados podemos obtener. Estos son los resultados. Podemos aquí hacer filtros o refinar nuestra búsqueda sobre los últimos tres años o solamente el último año, el año actual o el año directamente anterior. Aquí los autores más reconocidos o aquí una búsqueda más directa de el área en que estamos trabajando. Y aquí el tipo de documento que nosotros queramos tener. Un artículo, un artículo de prensa, un libro, un capítulo de libro, entre otras. Aquí, al igual que como se puede ver en Cielo, encontramos la información de los autores y en donde fue publicada el documento. Aquí por actualización debería salir el número de citas que este documento tenía. Pero, pues, como podemos observar, es de un documento, son documentos muy recientes de este año. Entonces, la probabilidad de que estén citados, pues, es muy baja. Entonces, vamos a hacer, a refinar nuestra búsqueda, a buscar del 2014 y abrimos cualquier documento. ¿Qué podemos observar? Una vez seleccionamos el texto que queremos revisar, entonces aquí ponemos la opción de cómo podemos revisar este documento, lo podemos exportar este documento en un formato RIS, lo podemos enviar en Excel, lo podemos enviar en Vitex o por texto HTML. También podemos hacer la descarga, tenemos que estar registrados directamente desde nuestra institución que nos permite el acceso. Aquí podemos hacer servicio de impresión, enviar por correo electrónico y crear nuestra referencia bibliográfica. Aquí nos da la opción de crear la referencia bibliográfica en múltiples normas de referenciación. Están APA, Vitex, Chicago, Harvard, Vancouver, las principales y los formatos en CISTEX o HTL. Aquí, volvemos al documento, podemos encontrar el abstract o el resumen principal del documento, de keywords o las palabras principales, las palabras utilizadas para la indexación, y en qué documento, en qué journal o en qué revista fue publicado. Aquí podemos encontrar información del autor, podemos escribirle directamente al autor, ya que en Scopus solamente encontramos resúmenes de nuestros, de los artículos o del documento que estamos revisando. No nos muestra el documento completo, pero nos da la opción de buscar el autor y poderle enviar un correo. Aquí nos muestra estadísticas del autor, es un autor con un alto número de documentos publicados, tiene un nivel de citación muy alto, 497, se conoce que tiene documentos publicados desde el 2006, y un H-Index, que es un indicador que correlaciona el nivel de citación con el número de documentos citados, bastante importante. Vamos a volver a la página principal, en donde quiero mostrarles cómo funcionan los otros motores de búsqueda, el author research o la búsqueda por autor, funciona principalmente con los nombres o los iniciales del autor y la afiliación, es decir, a qué universidad o institución pertenece y se cuenta con un código ORSI. De lo contrario, no necesidad, también tiene las opciones de búsqueda y al igual que la búsqueda a través de autor. Entonces aquí podemos buscar algún autor muy importante y nos va a arrojar el mismo resultado que observamos a través de la búsqueda de documentos. Affiliación Research, quiere decir a qué universidad o institución está afiliada la persona o conocer los productos, resultados de investigación publicados de diferentes universidades. Vamos a hacer la búsqueda por la escuela superior de administración pública. A ver qué resultado nos podemos encontrar. Al parecer no hay ningún documento, podemos buscar universidad, Harvard University. Y nos va a arrojar todas las publicaciones que han sido registradas dentro de esta base de datos. Y ya por último, pues es la búsqueda avanzada, que pues podemos hacer una descripción más amplia, pero más detallada de lo que queremos buscar sobre los temas, el autor o un documento en específico, incluyendo algunos comandos de uso más avanzado, pero pues está, aunque es un poco más complicada, hace que nuestra búsqueda sea más eficiente. Esto es todo por el momento, donde se reflejan cómo se busca bibliografías de Scopus. Espero esto sea de gran ayuda y posteriormente estaremos presentando un tutorial sobre la utilización de alertas y listas que podemos hacer con Scopus. Gracias.